Muy bien chicas, aquí estamos con Rayo. Rayo, ¿qué me vas a mostrar en el día de hoy? Este mapa está muy bueno. ¿Por qué? A ver, me puedes explicar. Porque aquí se ve lo que he dicho. ¿Lo creo? Ok, a ver, pronuncia bien, pronuncia bien. A veces si hablas muy rápido, recuerda que tu voz es aguda, no se entiende. Tienes que pronunciar bien. A ver, ¿entramos a la 1? Mira, vamos a por a la 1. A ver. A ver, mete. ¡Hace deporte! Ok, ok. Ahí se ha cerrado. Espérate, voy a entrar, voy a entrar. ¡Wow! ¿Y ahora qué hacemos aquí? Y ahora está levanto. Eh, yo lo veo como violeta, pero bueno. ¿Qué haces acá? Mira, aquí está el ladito. A ver, a ver. Siga, gato, sigo. Siga, gato. Ok, ok. Ponte a ver otra voz, gato. Cambio tu voz, por favor. O ya, en el disco te puedes poner a cantar, ¿ya? ¿Qué crees? En el disco te pones a cantar. Cántate alguna de Shakira. No sé. Alguna de Shakira, vamos, ya sé que tú sabes. Voy a prenderme. No, pues sí, eso, porque te ve para el lobby. Ok. Eso es para el lobby. ¿Y acá qué se hace? Apreta los botones. A ver. Pero no lo acabo. Ok, ok, pero verá. ¿Qué es esto? ¿Es humo? ¿Sí? Está muy bien hecho esto. Ah, y acá se podría hacerte una aquí esto, ¿no? Sí. A ver, vamos a poner. ¿Qué se pone la música? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tipo de discoteca es esta? No. Wow, qué efectos, en serio. Se ve bien chévere. Un día habría que tener como... ¡A ver por el lobby! ¡Vacación número 10! Espera, espera. Me he guiado. Ya está, ya está. A ver. ¡Acá! ¡Es acá! Espera, te estoy buscando una armita. ¡Vacá acá! ¿Dónde estás? Espera, ya, ya voy. Es que tu voz me da risa. Ya. ¡Ya lo sé! Ya, ahora dime dónde, gatito. ¡Eso fue para los bolos! Ah, era para los bolos. A ver, ¿cómo, cómo? Ah, ya. Con estas armas se juegan, chicos. Sí. A ver, soy muy malo con esto, pero... ¡Eh! ¡Chusa! Solo dos, solo dos. Queda bien claro. Está tomando vuelo. ¿O tu gatito? ¿Qué? Funciona antimisiles. Funciona antimisiles. ¿Has visto? Funciona antimisiles. A ver. Mira, mira, mira. ¡Chusa! No vale disparar, no vale disparar. ¡Chusa! Mira, mira. Ahí va mi... Esto. Ay, no vale. Se detuvo ahí. A ver, acercamiento. ¡Muele luz! ¡Uh! Ya está. Uno. Dos. Y tres. Esta. ¡Chusa! ¡Chusa! Ahora, ¿qué más? ¿Qué más hay? Por acá. Ok, chisígote. Vamos a tomar el vehículo. Parece que tienes una luz mágica salida tú. Ah, espera, espera. ¿Qué idea se me acaba de ocurrir? No, ninguna. Bueno, ya, vamos, vamos. Saca un vehículo, vámonos. Vamos, gatito. Saca un vehículo. Ayúdame. ¡Me voy en el vehículo! ¿What? ¡Oye! ¡Pero espérame! ¿Qué es posible que entres allá adentro? Allá también quiero entrar. Ok, pero, pero, por favor. ¿Me puedes explicar en qué mundo vivimos? Wow, qué excepcional. Ahora ya, ¿ahora dónde vamos, gato? Yo te sigo. Ahora yo no puedo subir. Pero no importa, acelera. ¡Dale! Eso. Eso. Ok, me caí. No importa, no importa. Este, ¿cómo se va ahí ahora? ¿A dónde vamos? Vamos, muestrame el vehículo, dale. Vamos, recuerda que cada segundo cuenta. Vamos. Vamos, vamos. No me dejas. Ah, ya está, ya está. Ya está, vamos. Sí, pero apenas alcanzas a operar. Ok. Esto es magia. Ahora se ve el gato. ¿Dónde está? Activa el tren. Ah, ahí está. Prende tu linterna, que no te veo, gatito. Ah, eso me resulta un poco difícil. Ya, teleporter. ¿Dónde vayas? ¿Tú acá? Aquí. Ok, ¿dónde me siente? A ver, señor, el gato, espero que pueda. Ahora nos vamos en tren. Ok. Bueno, ¿verdad? Este mapa. Ajá. Este tren, wow, nunca vi este tipo de modelo. O sea, 360 grados, wow. Este tren es más moderno. Eeeh, un tren muy duelo. Muy bien, muy moderno. Que vea el manejador nuevo, pero ya voy en el rostro. Una pregunta, a ver, ¿puede hacerse un maullido? ¿Cómo es su maullido? A ver. ¿Cómo es cuando está feliz? Cuando está feliz, ¿cómo hace? ¿Y cuando está triste? ¿Y cuando está enojado? Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué rica va a decir mi auto? Bueno, ya saben, así es como un gato se comporta cuando está triste y en diferentes aspectos. Y ahora... Va a seguir, espérate, po. Ok, ok, no hay problema. Simplemente quiero observar. Hay un gnomo que está conduciendo. Exacto. O sea, en vez de poner un gato, ponen un gnomo. ¡Ay! Ok, no te preocupes, ya estoy en el lobby, ya estoy en el lobby, ya estoy en el lobby. Eh, ¿dónde? Es que los gatos tienen memoria cortoplasia, hay que acordarnos de eso. Hay que pensar. A ver. Confiemos en el gatito. Ahí. El número 6. Ok, vamos gatito. A ver, a ver, déjame entrar. Y aquí es donde se va a hacer la carrera. Wow. Ok, ok. ¿Dónde me inscribo? Adelante voy a ver un túnel, que lo voy a hacer tú mismo. A ver, a ver. Aquí es donde se va a hacer tu auto. A ver, ¿dónde están nuestros autos? ¿Dónde están nuestros autos? Aquí. Ok, a ver señor gato, muéstrame. Muéstrame. Abra la puerta. La fábrica del auto. La fábrica, ay, yo quiero este auto. No, no, no. Yo quiero otro. Señor gato, no hay otro auto. No. Ahí viene. ¿No hay otro auto, señor gato? No. ¿Ese es mío o el de usted? Suyo. Ok, ya lo voy a ir sacando ya, señor gato. Saca suya también. ¿Cómo subo? Con el músculo, eh. Alte. Normal. Señor gato, no puedo subir. Mira. Ah, ya, 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 ya. Sí, señor gato. Ahora sí. Señor gato, ¿le parece si le arreglo las cuerdas vocales? Por favor, para que cambie la voz, hago un poco más gruesa. Como un disparo en la garganta. ¿Qué dices, señor gato? Antes era mejor. Ok, ok. NPC cards. Vamos a poner dos NPC cards. ¿Te parece, señor gato? Exacto. Pero espere, señor gato, ¿no le he arreglado la voz? Ahora es que escucho voces. Oh, por Dios, me estoy volviendo loco. Escucho voces. Señor gato, ¿dónde estás? Señor gato. Señor gato. ¿A qué tal, loco? Ya está. Ahora le arreglé la voz. Ahora puede hablar recién, señor gato. Así. Muy bien. Esa voz está bien. Ahora lo sé, you. Muy bien, señor gato. Sube a su vehículo. Yo voy a mi otro vehículo. Deja tu palito. Ok, ok. Dale, dale. Yo voy a subir al otro. Necesitamos dos NPCs, ¿no? ¿Te parece bien dos? Exacto. O uno. Mejor uno, ya. Por si acaso. A ver. Le pongo OK. Y nada más, ¿no? Sí. OK. Pero, ¿qué pasa? Lo veo en NPC. ¿Qué? ¡Ay, lo pegaron! Muy bien. ¿Preparado? Voy a ver. Voy a ver. ¿Y ahora cómo comienza? OK. Necesitamos que indicar el camino. Dale. ¿Dónde está el NPC? ¿Dónde está el NPC? Además, ya partió. Ah, yo te alcanzo. No te preocupes, señor gato. Nadie me gana. ¡Uuuh! Qué tramposo, señor gato. Qué tramposo. Le conduce todos los trucos. Ay, si mi auto se ha volteado. Señor gato. Me lo voy a ir, tío. ¿Cómo? Con el alma. Señor gato, me ayuda. No vale. Es una carrera. No vale. No vale. Gracias por ver el video.